¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Eso no es nada! ¡Sólo un pequeño temblor! La suspensión del RS-200 puede con eso sin problema. ¡Oye! ¡Está saliendo mucho humo de este volcán! ¡Probablemente quieras subir pronto! ¡Rápido! ¡Lo tengo! ¡Voy! ¡Oye, Ramiro! El equipo de operaciones del festival está rastreando algo de actividad por el volcán. No será donde llevas a mi piloto superestrella, ¿verdad? ¡Está bien, Hailey! ¡Es solo una pequeña erupción! ¡No hay nada de qué preocuparse! Bueno, solo recuerda que tenemos que instalar un puesto de avanzada, ¿sí? ¿A poco no es increíble? ¡El volcán nunca había estado así! ¡Pero está despertando para Horizon! Cuando llegues a la cima, deberíamos hacer las pruebas y luego salir de aquí. Baja está esperando y creo que el volcán se está enojando. ¡Angélica García en vivo con ustedes desde el helicóptero de Horizon Excess! ¡Así es! ¡Tenemos un helicóptero! ¡Estamos volando alto sobre México para ver a un piloto superestrella enfrentarse a la moria de la caldera volcánica! ¡No se bañan! ¡Creo que trajiste a las noticias locales! ¡Estás en la tele! ¡Se ve seguro! ¡Pero hay vapor por todas partes! ¡Parece que esta expedición va directo al cárter activo del volcán! ¡Puede que esto sea la cosa más increíble de todos los tiempos! ¡Regresaremos pronto! Remy, ¿dijeron algo sobre los respiraderos de vapor? ¡Sí! ¡Lo creas o no! ¡Dijeron que abrirlos con un auto, por ejemplo, en realidad ayuda a liberar la energía geotérmica! ¡Sigue así, superestrella! ¡No te dejes vencer por la gran caldera! ¡Por más de vencer, te apoyarán todo el camino! ¡Voy subiendo al cráter, Remy! ¡Entendido! Siéntate libre de encender el aire acondicionado. ¡Lo lograste! ¡Bien hecho! Hablé con Hailey y dice que tenemos algo de tiempo. De hecho, hay algunas cosas que quiere que hagamos aquí arriba. Por la ciencia. ¡Sí, por la ciencia! Sí, debería haber suficiente agua para una muestra. Disculpa. Piloto, ¿te importa si nos desviamos del camino? Te juro que vi un granero o algo así por ahí. Todo listo y en su lugar. ¡Ven por mí, ciencia! ¡Ven! 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 ¿Sí, Kayleigh? Colocamos el sismógrafo. ¿Estás recibiendo las lecturas? ¡Excelente! Deberíamos bajar pronto. ¡Suscríbete al canal! Tal vez así no lo hacen los geólogos, pero... ¡Oye! La ciencia resuelve problemas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Nos vemos abajo, Rami! ¡Menos mal que conozco el camino más rápido hacia abajo! ¡No mires atrás! ¡Eso intento! ¡Woohoo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te enfrentaste al volcán! ¡Ahora veamos cómo manejas una carrera real de baja! ¡Vamos! ¡Conozco un viejo circuito de baja que sería perfecto! ¡No planeaba que entráramos una carrera tan pronto, pero... ¡Aquí vamos! ¡Y llegamos a la vuelta final! ¡Oh! ¡¿Pero qué es esto?! ¿Hay nuevos jugadores en la arena? ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Allá va! ¡Ah! ¡Y la multitud enloquice! ¡La legendaria carrera de baja! ¡Ah! ¡Nunca habíamos visto algo así! ¡Y allá van! ¡A cruzar la línea de meta! Horizon Baja Horizon Baja Hombro con hombro con los Baja 500 y 1000 Carreras Cross Country legendarias ¡Esas son una vez al año! ¡Nosotros hacemos esto todos los días! ¡Tú sí sabes hacer una entrada! ¡Te damos la bienvenida a Horizon Baja! ¡Vamos! 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 ¿Qué te parece el lugar? ¡Aquí serán las carreras Cross Country! ¿Le entras? ¡Gracias!